Enfocados Inmobiliaria vende casa en Kennedy, sector de Banderas, Bogotá, Zona Sur. La casa está ubicada en el barrio Supermanzana 12A, a una cuadra de la Avenida de las Américas, de la estación de Transmilenio de la Transversal 86. La casa consta de dos niveles, tiene un área de 124 metros cuadrados, 6 metros de frente por 15 de fondo. En cada nivel hay un apartamento. En el primer piso tenemos un apartamento con sala comedor, cocina, una alcoba grande, un baño y patio de ropa. La sala comedor tiene 7,86 metros de fondo por 2,61 metros de ancho. Aquí encontramos la cocina y a mano derecha la alcoba. Cuenta con una sola alcoba. Esta alcoba es una alcoba grande, tiene 4,28 metros de fondo por 3,38 metros de ancho. Cuenta con una ventana que le da iluminación y ventilación natural a través del vacío interior que conforma el patio de ropas. Aquí tenemos la cocina. La cocina tiene 1,82 metros de fondo por 3,22 metros de ancho. El patio de ropas. Tiene 4,84 metros de fondo por 2,30 metros de ancho. El patio de ropas está cubierto con tejas plásticas transparentes que le permite iluminación y ventilación natural. Este apartamento cuenta con un baño. El baño se encuentra enchapado. Con su batería sanitaria, lavamanos. Y ducha con división. La división es en aluminio y acrílico. La alcoba tiene puerta de acceso hacia el lado del baño como puerta de acceso hacia la sala y la cocina. Aquí ya ingresamos al segundo piso, al apartamento del segundo piso. Encontramos el garaje. El garaje tiene 4,46 metros de fondo por 2,91 metros de ancho. Encontramos la escalera de acceso para el segundo piso. La escalera está en granito. Subimos al segundo piso. Los pisos están en cerámica. Encontramos aquí a mano izquierda el baño y una alcoba. Aquí enfrente está la zona social, sala comedor. Y aquí a la derecha encontramos la alcoba principal. Esta alcoba principal tiene 4,32 metros de fondo por 2,91 metros de ancho. Tiene vista exterior. A través de la ventana le proporciona iluminación y ventilación natural. Esta habitación cuenta con clóset. Y cuenta también con baño privado. El baño se encuentra enchapado. Tiene su batería sanitaria, lavamanos, ducha y cortina de división. Saliendo de la alcoba principal o del frente encontramos la segunda alcoba. Esta alcoba es más pequeña. Esta alcoba tiene 2,07 metros de fondo por 2,96 metros de ancho. Acá hay una cama doble. Tiene ventana hacia el vacío interior que le proporciona iluminación y ventilación natural. Y aquí encontramos el segundo baño. Baño también enchapado. Cuenta con su batería sanitaria, lavamanos, la ducha con división en acrílico. Cuenta con una clara boya que le proporciona iluminación y ventilación natural. Aquí encontramos la zona social, la sala comedor, el estudio. Y entramos a la tercera habitación. Esta habitación tiene 2,85 metros de fondo por 2,63 metros de ancho. La vista exterior, a través de la ventana, le proporciona ventilación e iluminación natural. La zona social tiene 8,38 metros de fondo por 2,62 metros de ancho. Tiene espacio para sala, comedor y un estudio. El estudio tiene ventana hacia el vacío interior que le proporciona iluminación y ventilación natural. Aquí atravesando esta puerta encontramos la cocina. La cocina se encuentra enchapada. Tiene sus gavetas superiores, gavetas inferiores, gavetas de almacenamiento, extractor de olores. Tiene el espacio para la estufa, para la nevera. Esta cocina tiene 2,30 metros de fondo por 2,40 metros de ancho. Y saliendo por la cocina encontramos el patio de ropas. El patio de ropas cuenta con lavadero y cuenta con el espacio para la lavadora. Este patio de ropas conecta con el vacío interior y está cubierto con tejas plásticas transparentes que le proporcionan ventilación e iluminación natural a toda la casa. Nosotros somos Enfocados Inmobiliaria. Nuestros números son 300-213-7052 y 319-696-6222. Con gusto los atenderemos.